Música Pues sí, estas elecciones entendemos que no son unas elecciones cualquiera no se va a dirimir solo quien va a gobernar esta parte de Euskal Herria sino que el reto es hacer frente a la falta de democracia que existe el Estado español ha decidido que no todos los candidatos se puedan presentar y además ha decidido que no va a poner pistas de resolución al conflicto democrático que existe no solo en Euskal Herria, en Cataluña tampoco entonces entendemos que se tiene que decidir sobre democracia sí o no y en este momento quien está apostando por una solución democrática al conflicto con el Estado español es DH Bildu y no podíamos hacer otra cosa que estar aquí como izquierda independentista catalana porque siempre hemos estado de hecho y no. Gracias por ver el video.